Definitivamente el futuro es hoy y se los voy a demostrar con este nuevo gadget que Huawei nos trae. Parece traído de una película así del futuro y es nada más y nada menos que este Huawei Watch Bud. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de 4540 Studio. Yo soy Amelie Bohn, soy mi gadget favorita y el día de hoy les voy a presentar este gadget súper impresionante porque a simple vista parecerá que es un reloj normalito, pero no, tiene una sorpresilla por ahí que ahorita se las voy a enseñar. Pero antes de eso, les invito a que le den un like a este canal, que le den a la campanita de notificaciones y al botoncito de suscribirse para que no se pierda ningún video de 4540 Studio. También los invito a que me sigan en todas mis redes, me encuentran como Amelie Bohnbe. Y pues ahora sí, vamos a hacer el unboxing y quédense hasta el final porque de verdad les va a impresionar el plot twist de este gadget. Realmente este fue un unboxing muy rápido, nada más trae incluido pues un solecito. Y las almohadillas, ustedes dirán por qué trae almohadillas. Y es que parece un reloj normal, así un watch cualquiera, pero si le pican a este botoncito, trae unos audífonos adentro del reloj. Neta eso a veces me es una locura. Y es que así, así como lo escuchan, vean, nada más tienes que sacarlos y ya traes un watch y unos audífonos con cancelación de ruido. Quiero que vean el tamaño de los audífonos. La verdad es que están súper chiquitos, pues tú los puedes acomodar exactamente para que no se te callan. Ahí casi casi los insertas bien y no se te van a callar. Algo también interesante es que no tienen un orden. O sea, no es como los audífonos normales que tienen derecho y izquierda y uno va en un lado y en otro. No, estos son, cualquiera va en cualquiera y así no hay pierde. Si los pones en diferente lugar no pasa nada. Este es el derecho y el izquierdo al mismo tiempo. Además de que el reloj es una fregonada, uno de mis favoritos es el Huawei Watch GT3 Pro. Ese me encantó, uno blanco. Si quieren pueden ir a ver a mi canal, ahí ya le hice un unboxing. Algo de lo más impresionante es que tiene una autonomía increíble para tener unos audífonos adentro. Porque obviamente, además de tener que darle el poder al reloj, tiene que cargar los audífonos. Porque si no, pues como le haces. Y la pila te puede llegar a durar hasta tres días. Eso a mí se me hace una locura. O sea, otros relojes te duran día y medio. Entonces, pues se batalla un poquito más y es súper, súper cómodo nada más tener que cargarlo cada tres días. Funciones como cualquier otro reloj, otro watch importante. Tenemos el modo de deporte. Tenemos muchísimos modos. Aquí bici, saltar la cuerda, todos los que te imagines. Tenemos la medición de sueño. Música, porque claramente puedes controlar tu música desde el reloj. Aquí puedes almacenar toda tu música para que nada más te pongas tus audífonos y ya tengas tu música en tu reloj. Aquí, vean, le voy a poner play. Me dice, ponte tus auriculares. El botoncito está aquí enfrente. Nada más lo saco. Subo y ya lo estoy escuchando. Entonces, me hace muy cañón que los mini audífonos. Aparte son los audífonos más chiquitos que he visto. Normalmente están un poco más grandes, pero obviamente por aprovechar el espacio. Algo también interesante es que tenemos aquí el menú en el que tú puedes controlar la cancelación de ruido. Aquí lo acabo de quitar. Ya no hay cancelación de ruido. Está en el modo de atención. O sea, para que puedas escuchar todo a tu alrededor. Que, pues, sí es buena la cancelación de ruido. No diría que es la mejor. Pero, pues, para los chiquitos que están, sí, sí cumple el trabajo. Aquí te da súper completo, pues, todo. El porcentaje de batería, la fecha. Además de que, pues, tú puedes elegir la carátula que más te guste. Solo tienes que dejar presionado. Y, pues, por ejemplo, yo le voy a poner esta de por acá. Botones físicos en el reloj. Básicamente, solo tienes aquí esta perilla chiquita para controlarlo. Datos importantísimos. Estos, pónganle ese asterisco. Son las cosas que no vas a poder hacer con este reloj. No vas a poder meterlo al agua. Y también, dato importante, no puedes contestar mensajes escritos en el reloj. Puedes ponerle mensajes predeterminados y nada más seleccionarlo y mandar ese. Pero tú escribir en el reloj, no. La verdad es que es súper sencillo vincularlo. Simplemente necesitas tener la aplicación. Prender tu reloj y se va a vincular solito. Te sale un código QR o simplemente lo detecta. Y tú lo vas a poder controlar desde acá. Vean, aquí yo ya tengo el porcentaje de batería. Aquí las carátulas que puedo usar. La música que tengo almacenada. El monitoreo de la salud. Ya saben que siempre tener una aplicación en tu teléfono de tu reloj es bien importante. Porque así puedes verlo todo más claro. Lo más impresionante de todo es que los audífonos, por más chiquitos que se vean, cuentan con gestos táctiles. O sea, tú puedes controlar tu música con solo tocar el audífono. Vean, ahorita yo no estoy escuchando nada. Aquí está la canción. Está aquí la canción. Solo le voy a dar un toquecito. Y ya se puso play. O sea, le tienes que dar dos toquecitos. La pantalla está bastante grande. La verdad es que se ve muy bien. Es una pantalla AMOLED. Y pues sobre el peso del reloj sí está un poco grande. Obviamente traes unos audífonos en tu muñeca. Pero la verdad es que no está incómodo. O sea, no se siente así que... Ay, se te cae la muñeca para abajo. Está bastante grande. Se carga aquí con su cablecito. Nada más lo pones sobre el sensor. Y pues ahora sí se viene la parte importante. Que es el precio. Porque van a decir, sí, es una maravilla y todo. Pero ¿cuánto me va a costar esta maravilla? Pues el precio en la página oficial de Huawei está en $12,999 pesos mexicanos. Que les recomiendo que lo chequen porque ahorita están regalando una tablet. Entonces pues ahí pueden aprovechar y no sale tan cariñoso. Que al final sí es un reloj caro. La verdad es una inversión grande para un reloj. Pero pues puedes verlo por el lado de que estás comprando unos audífonos y un reloj. Y pues ustedes cuéntenme aquí abajito en los comentarios si se lo comprarían. Si se les hace muy caro. Yo la verdad nunca había visto algo así. Se me hace muy impresionante. Entonces le voy a dar una calificación del 1 al 5. 5% al máximo. Si le voy a dar un 5. Yo sé lo que les decía. Está caro. Pero es 2 en 1. Entonces y aparte ahorita en la promoción de Huawei es 3 en 1. Entonces pues podría ser una muy buena inversión. Si están buscando una tablet, unos audífonos y un watch. Y pues bueno, ahora sí ya llegamos al final de este video. Cuéntenme todo aquí abajo en los comentarios. O también en mi Instagram. Allá siempre los estoy leyendo también. Y pues nada, muchísimas gracias por estar otro video acá conmigo. Acuérdense que yo soy Meliún. Su amiga de favorita. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.